El Departamento de Policía Magdalena Medio llevó a cabo el segundo encuentro con presidentes de Juntas de Acción Comunal del Distrito de Barranca Bermeja, en el que asistieron más de 120 líderes comunales. En este encuentro, los uniformados compartieron con los presidentes quienes tuvieron la oportunidad de hacer su intervención y tocar temas importantes para las comunidades, como el tema de seguridad en las diferentes comunas del distrito. Yo personalmente he trabajado de la mano con la policía y es algo espectacular. Decía el hombre, aquí tienen los medios discretos. Cuando quieran denunciar algo, yo lo he dicho y los resultados han sido excelentes. Felicitamos por esta reunión, la verdad es muy bueno que nos tengan en cuenta a los presidentes de Juntas y a los que viviesen en todas las comunas. Pero de verdad que estamos creciendo con el apoyo de la policía y es bonito que se abran estos espacios porque no es tan fácil llegar a su muerte o llegar a las cabezas muy grandes. Entonces, es importante que todos aprovechemos este espacio para poder. Las autoridades generan este tipo de espacios para tener más cercanía con las comunidades y sus líderes y sobre todo para tener conocimiento de primera mano de las problemáticas que aquejan a los barranqueños.